Y que me dice, ah caray, no sabía que no tenías un pie, y que le digo, nena, esa no es mi pierna. Bienvenidos nuevamente a su programa Marionetas, conducido por un servidor, auxiliado por el buen Bob. En esta ocasión, aquí en el estudio, Elliot Spitzer, el gobernador de Nueva York que se vio obligado a renunciar luego de que se diera a conocer que era cliente de una liga de prostitución de altos vuelos. Mario, qué pena que yo tenga que venir aquí a tu show en estas condiciones. Ya, 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 ni se agüite, hombre, de todos he sabido que a los gobernantes gringos les encanta el lingoli-lingo. ¿Sí? Pues nada más acuérdese, o sea, se habla mal de Thomas Jefferson, de John F. Kennedy, de Bill Clinton, del senador Gary Hart, o de los representantes Bob Livingston, o de Gary Condit, o de James McRibie, o Ed Schrock, o Mark Foley, o Larry Craig. Digo, la lista es larga. Gracias, Mario. Me sentirme un poco mejor al saber que no estar solo. Bueno, ya, pero dígame, ¿qué beneficios le reportaba hacer el llamado cliente 9 del servicio de Scords, club del emperador? O sea, vi en la página de internet que eran chavas que cobraban hasta 5.500 dólares la hora de servicio. Pues, ¿qué hacían o qué? Este, Mario, yo no poder abundar en details. Ándele, ándele. Digo, porque ahora verás, son, pues, más o menos unos 60 mil pesos la hora. O sea, de a mil el minuto. Seguro eran muy buenas en lo que hacían, ¿verdad? ¿Qué tal la tal, Kristen? Pues, era... sexo. ¿Pero qué incluía? O sea, si yo le pago 60 mil pesos a alguien por una experiencia sexual, pues más le vale abundar en parafernalia y efectos especiales. No puedo hablar, no debo hablar del tema. Hice un acuerdo. Porque, o sea, a ver, don Polo, la foto. Eso. O sea, la chava está chida, ¿pero 60 mil pesos la hora? A ver... Mmm, no, ¿eh? Así sola no creo que los valga. Yo creo que yo pagaría eso si en el paquete, además de ella, me echan a un par de gemelas niponas, a unas cinco contorsionistas del Soleil, un poco de crema batida, una maleta llena de juguetes de esos que usan pilas, una fuente de chocolate, fruta fresca variadita, un ventilador, cuerda, seis poleas, un fuete, lencería comestible, unas 12 coristas con botas al muslo, hielo, un poco de árnica por si pierdo el equilibrio, una pequeña cebra, y que al final me den una foto conmemorativa autografiada por todos los participantes y el video oficial. Ah, y en mensualidades sin intereses, ¿eh? Bueno, en fin, volviendo a lo suyo, ¿no fue solo una vez, verdad, Pijín? No, de hecho, haber sido varias ocasiones. No, así luego luego se ve que usted ha reteatascado, pero dígame, ¿cómo permitió que lo agarraran? ¿Cómo fue que el que fuera conocido como el Sheriff de Wall Street en sus años como fiscal hiciera tantos movimientos bancarios para pagarse ese vicio sin pensar en que todas esas transacciones llamarían la atención de las autoridades federales? Y no manche, ¿usar su propio celular para hacer esos tratos? Eso es de principiantes. Mi no saberlo con exactitud, Mario. El calor, el deseo, la pasión, los cuerpos. Ay, cálmese, semental. Se me hace que usted nada más hacía efectivos los primeros tres minutos y después se la pasaba en el abrázame. ¿Por qué decir eso tú, Mario? Pues nada más véale la cara a su pobre mujer en la conferencia de prensa en que anunció que renunciaba. O sea, esa es la cara de una mujer sexualmente satisfecha, no manche. A la siguiente consigas a chavas de dos mil quinientos dólares. Oh, ahí sí. Y así las autoridades federales no poder rastrear el money. No, para que le dispare un amante de dos mil quinientos dólares a su mujer, ¿no, mendigo egoísta? Ya pues, sáquese. Pasemos a la foto de la semana. En el campamento de la América los jugadores se muestran cada vez más animados porque están convencidos de que pronto acabará su mala racha. Y vamos por último a la sección de cine en donde toca el turno a la cinta Diez mil antes de Cristo. Antes de empezar hay que aclarar que hasta el propio director de la cinta ha dicho hasta el cansancio que no se trata de un documental, sino de una fantasía que mezcla varias eras prehistóricas e históricas. Hagan de cuenta que un día el tipo se echó un licuado de peyote y se puso a ver el Cavernícola, 300, Apocalipto, la Era de Hielo y Cleopatra, y después, en un estado de franca semi-inconsciencia, se puso a escribir el guión de esta película. Los efectos están decentes, las criaturas, a pesar de tener pelo de escobeta, son más o menos creíbles, pero la historia y los personajes están medio del nabo, como que no aportan nada nuevo a lo que ya hemos visto en repetidas ocasiones. Si no tienen nada mejor que hacer en estas vacaciones y quieren ver cómo se pueden utilizar a un ejército de mamuts para hacer unas pirámides, pues es buena opción, si no, ni lo intenten. Bueno, y antes de despedirnos, dos mensajes especiales. El primero es que un servidor y todo el equipo, ya saben, Bob, Nicanor, Don Polo, Polito y hasta el Ciber Carlos, nos vamos de vacaciones, lo que significa que aunque pueden consultar el archivo de emisiones pasadas, no habrá programa nuevo sino hasta el 8 de abril. El segundo es para agradecer a todos ustedes el apoyo que nos han dado a lo largo de estos tres años. De corazón, muchas gracias por sus críticas, por sus porras, por sus insultos y por sus propuestas indecorosas. Ya esténse sucias. Bueno, entonces, nos vemos en abril, pasenla chido. Vámonos pues, el último apaga el taxi. En el avión me dices cómo estuve, ¿no? No, 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 no.